ok ok este es el vídeo número 466 del curso de java seguimos aprendiendo en el vídeo anterior ya escribimos el código es básicamente podríamos decir todas estas instrucciones que nos permiten eliminar un registro seleccionado ahí está a continuación nos encargaremos de la segunda operación que consiste en eliminar todos los registros seleccionados y es así entonces aquí copilot nos ayuda un montón básicamente nos provee el código primero de validación de confirmación eliminamos las atenciones por servicio hay de eliminar todas las atenciones por servicio hay de esta función ya existe aquí en acceso datos es ésta es así de práctico si se realizó la operación de manera satisfactoria básicamente si hay errores mostramos este mensaje que va a decir no se pudo eliminar los registros ok en caso contrario mostramos un mensaje que diga registros eliminados con éxito y volvemos a cargar las atenciones para el servicio seleccionado listo 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 vamos a ejecutar la aplicación damos clic ahí en el botón play y esperamos a que aparezca la interfaz gráfica ok aquí está servicios gestiones ok clic derecho eliminar todos los registros está seguro de eliminar todos los registros respondemos que no y nada ocurre clic derecho eliminar todos los registros registros y nos pregunta no hace la misma pregunta respondemos que sí registros eliminados con éxito y desaparece así de práctico ok 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 un cómic que diga eliminación de múltiples registros de todos realmente de todos los registros de atenciones nuevo ok aquí vamos a ver que sería contraseña de mm2 para que se realice tiene que no toquesAP ok pero también� sancen de que estar en Internet y no藉 sin importaciones de información de que existen el AskID y no Rudy correctamente ya tenemos todo lo relacionado con servicios voy a ir hasta el modelo veremos aquí en nombre de Noticias hasta el modelo voy a abrir más que dice que el Wordbench básicamente tenemos todas las operaciones para gestionar clientes, direcciones tipos de atención, crear servicios asociar atenciones, también la de crear usuarios hay algo importante aquí ustedes considerarían necesario permitir al usuario especificar que agregue más atenciones esa operación puede resultar interesante si queremos que a la hora de crear una atención para un servicio especifico existan otras otros tipos de atención diferentes a los que tenemos acá por defecto que son 4 o 5 el tipo de atención está lavado, planchado, secado, otro podríamos crear un formulario que facilite esa operación es una consideración digamos relevante el tipo de documento si es más eso es más estático de un día para otro de un año para otro no va a aparecer un nuevo tipo de documento no es muy común los roles también son fijos básicamente lo que nos podría servir son los tipos de atenciones podríamos hacer las operaciones digamos de CRUD de crear de crear básicamente de actualizar y actualizar los ID van a seguir siendo los mismos los ID siguen siendo los mismos para no modificar atención porque atención hace uso de los ID de tipo atención ok entonces ya prácticamente aquí tendríamos trazado lo que vamos a hacer a partir del siguiente video crearemos un formulario que nos permite modificar y agregar nuevos tipos de atención ok entonces yo creo que podríamos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video genial ¡Gracias! ¡Gracias!